17 de septiembre de 2002, Provo, Utah. Cedric era un rockero muy necesitado. El autobús de su gira se había averiado en Provo, Utah. Y se le habían acabado las drogas. No, por favor. Si intentaron conseguir drogas en la ciudad mormona de Provo, sabrán lo difícil que es. ¡Se me acabaron las drogas! Uno de sus compañeros de viaje hizo una sugerencia. Encontré un modo de drogarnos con el trasero. El amigo se refería a algo llamado Jenkem. El Jenkem es una droga recreativa y alucinógena hecha de desechos fermentados. Significa que hay que defecar en un recipiente, sellarlo y luego inhalarlo. Como resultado, se produce gas de ácido sulfídrico, se inhala y causa alucinaciones. Muy pronto, Cedric estaba rodando por su propia calle de Chocolat. Los siguientes días, Cedric se embarcó en una juerga de Jenkem. El efecto del Jenkem es similar al que provocan los ácidos, el pegamento o la pintura. Lo que produce es un efecto de alucinaciones psicodélicas. Yo prefiero estar drogado que estar sobrio, de modo que si no tuviera otra opción, lo haría. Por desgracia para Cedric, los tesoros de su trasero se secaron. ¡Vamos, dame algo! ¡Los trenes de Londres! ¡Vamos! Y luego, tuvo una visión. Ah, sí. La beta madre se erguía frente a él. El baño lleno de excremento lo estaba enviando a un nirvana de Jenkem. Una inhalación más y se habría convertido en uno solo con el número dos. La nube de gases de trasero fue demasiado. Cedric sufrió de una baja de tensión. Se desmayó. Y luego se apagaron todas sus luces. Uno de los componentes del Jenkem es el gas metano. Los gases impiden que la hemoglobina, o la sangre, reciba oxígeno de los pulmones. Y tarde o temprano se producen convulsiones que provocan la muerte. ¡Drogarnos con el trasero, viejo! La moraleja de la historia es... Nunca el excremento te da un buen momento. Número 330. Atracción fecal.